Bienvenidos a este canal de tratamiento para el cuidado de su piel. Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a un videito más de todas las semanas aquí en este canal de cuidados para la piel. Para quien no me conoce, yo soy Ceci y en este canal subo tratamiento para el cuidado de la piel. Y el día de hoy vamos a estar realizando dos remedios naturales. Vamos a hacer un aceite de pomelo, recetita increíble, eficaz, súper poderosa, escuche bien. Para usted que quiere disminuir las arrugas, para usted que quiere quitar todas esas arrugas de su rostro. Este es un tratamiento para prevención, es un aceite de pomelo anti-envejecimiento que le va a renovar la piel. La va a transformar porque va a ir quitando todas esas imperfecciones de su piel. Vamos a estar rejuveneciendo la piel y al mismo tiempo también le va a cerrar si usted tiene los poros abiertos, si usted tiene algunas zonas oscuras de la piel. Ya sabemos que cuando la piel está sucia, está opaca, imperfecciones y manchitas en la piel, la piel se ve vieja, ¿verdad? Incluso este aceite sirve para todos los tipos de pieles, tanto hombres como mujeres, porque elimina instantáneamente las arrugas de la piel. Incluso si usted tiene 70 años, use este aceite y obtendrá una piel radiante, bella, rejuvenecida. No es eso lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Tiene un efecto antibacteriano también, si usted tiene problemas de piel, grasa, algunas manchitas de acné, es buenísimo porque también les va a beneficiar para limpiar su piel. El pomelo ayuda a regenerar la piel y a rejuvenecer la piel. Completamente natural y saludable, así que les va a beneficiar muchísimo a su piel. Este aceitito vamos a estar aplicándola una vez a la semana. Tiene una duración de 21 días. Usted puede guardar en cualquier lugar fresco que no le dé el sol. Y ahí también les voy a enseñar a hacer una cremita de toronja, de toronja y naranja, porque aquí también tenemos la toronja y la naranja y algunos aceititos más que son muy conocidos y excelentes para tratar los signos del envecimiento y para rejuvenecer nuestra piel. Madre mía, de verdad, me encanta porque este olor realmente es original y natural. Así que estoy muy contenta de poderles mostrar y enseñar también al final de video cómo vamos a estar aplicando todos estos productos. Esta cremita usted la va a aplicar dos veces a la semana. Su conservación es de siete días. Guárdelo usted en un lugar fresquito. Puede guardarlo en su nevera. Antes de hacer estos remedios naturales, usted deberá de hacer una prueba de alergia. Usted puede estar aplicando un poquito aquí en su muñeca. Y si se pone rojito significa que a usted no le va bien que usted tiene alergia. Aquí en su bracito, en su muñeca. Si no, no pasa nada y podemos utilizarlo tranquilamente. Ahí yo les voy a estar enseñando un secreto también solo para complementar y potencializar su tratamiento para que sea eficaz. Vamos a estar usando la bebera, la plantita mágica de la juventud. Así que al final del video les voy a estar enseñando cómo hacer la aplicación sobre nuestra piel. Todos estos remedios naturales. Comenta aquí en los comentarios si a usted le gusta este video. Y vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mua!